las jirafas son animales muy únicos y muy curiosos, especímenes que naturalmente solo se encuentran en el continente africano, a esto se le suma que pertenecen a la actual megafauna del planeta, siendo uno de los mamíferos terrestres más grandes del planeta. pero existen varias especies de jirafas, eso depende de la taxonomía y las especificaciones biológicas que se utilicen para clasificarlas, donde puede variar de una hasta 8 especies, por lo que es muy complicado hablar de diferencias ya que involucra su región, cambios morfológicos mínimos y el color, pero en general llevan un comportamiento y apariencia similar, por lo que en este momento hablaremos de la jirafa del norte. como se estipuló anteriormente es una especie de áfrica, encontrándose al sur del sahara, transvaal, natal y el norte de botswana, teniendo presencia en gran parte de áfrica occidental, en tierras secas y áridas, así como sabanas, pastizales o bosques abiertos, debido a sus hábitos de bajo consumo de agua pueden localizarse a distancias considerables de los cuerpos de agua. se calculan 9 especímenes de esta y es la especie con más población en cautiverio, además se puede considerar que puede haber cruces entre las especies tanto de forma natural como en cautiverio, es el mamífero más alto del mundo, llegando a alzar sus cabezas hasta 5.7 metros, esto considerando su cuello, pero de las patas hasta la cruz tienen 3.3 metros, llegando a un pesaje de 1930 kilogramos. presentan un pelaje manchado, la cual crea patrones que también se reflejan en su piel y en cada subespecie este puede tener diferentes formas y tamaños, los cuales cumplen la función de camuflaje, en general su pelaje expide una tonalidad café claro o blanco, mientras que sus manchas son más obscuras casi con una tonalidad naranja, en conjunto de una crin que le recorre gran parte de su cuello de color negro. su cabeza está dotada por 2 cuernos, llamados hociconos, en ocasiones les crece una especie de tercer cuerno en la frente, el cual es una protuberancia del cráneo, con un hocico alargado pero aplanado, donde se alberga una lengua extremadamente larga que mide hasta 45 centímetros, a pesar de lo largo de su cuello, cuentan con la misma cantidad de vértebras cervicales que la mayoría de los mamíferos, es decir 7, sumado a que los tendones y músculos están conformados de manera en que mantienen sus cuellos erguidos, de hecho para agachar la cabeza requieren mucha fuerza, eso se debe que su anatomía crea una fuerza inversa muy grande, presentando patas igualmente largas, las cuales son robustas y sus extremidades delanteras son en comparación más largas que las traseras, tienen una cola de 1 metro de largo, delgada que termina con un mechón de pelos, cuentan con 4 dedos en cada extremidad, 2 dígitos en los que se apoyan y están cubiertos por pezuñas, mientras que los otros 2 están por detrás. su morfología radica en que los machos tienden a ser más grandes que las hembras, además desarrollan sus cuernos con un mayor tamaño, carecen de pelo y en raras ocasiones desarrollan un segundo par por detrás que son menos grandes. al igual que muchos rumiantes, forman grupos, estos viven en rebaños que comprenden unos 10 a 20 individuos, que pueden estar variando entre congéneres, ya que se les unen otros grupos y otros van a nuevos, lo que vuelve a los conjuntos inestables y abiertos, llegando a ver individuos solitarios en momentos y en otros sumados a una tropa, los cuales son indistintos en el sexo y la edad, lo que se ha observado es que las hembras tienden a ser más sociables que los machos. los machos normalmente forman jerarquías, que marcan por medio de peleas donde se dan cabezazos, para ello efectúan un movimiento con su cuello muy curioso, donde se paran juntas con las piernas rígidas para pelear mientras se apoyan uno contra otro, entrelazando sus cuellos, para golpear sus cuerpos con los cuernos y el cuello, con la finalidad de herirse y derribarse, para que marquen como ganador al que quede en pie. son animales diurnos que pasan el mayor tiempo del día caminando, mientras que los momentos de reposo los utilizan para masticar el contenido ruminal en partículas más pequeñas para su digestión, en las noches descansan, estos rara vez se acuestan, lo normal es que dormiten de pie, con la cabeza en arco en dirección de las patas traseras, con los ojos entrecerrados, con sus orejas constantemente temblando, esto se debe a que hay muchos depredadores y mientras descansan pueden ser presa fácil, por lo que aun durmiendo están alerta de su entorno. son mamíferos que se mueven rápido, llegan a trotar a velocidades de 32 kilómetros por hora, pero cuando corren se mueven hasta 60 kilómetros por hora. existe el mito de que son mudas, esto es falso, realizan sonidos esporádicamente, por lo que se les considera silenciosas, pero hacen sonidos infrasónicos, también hacen vocalizaciones de gruñidos, silbidos, gemidos y ronquidos, se aprovechan de su altura para tener una visión amplia de la región, por lo que tienen muy buena vista, sumado al oído y al olfato son sus sentidos más importantes. son herbívoros que se aprovechan de su largo para alimentarse de las plantas y las hojas de los árboles, por lo que no presentan una competencia con otras especies, consumen gran cantidad de hojas, flores, vainas y frutos, donde sujetan su alimento con sus gruesas lenguas, que le ayudan a arrancar su alimento en conjunto de sus labios con gran movilidad para poder forrajear, debido a las diferentes regiones consumen minerales del suelo, en zonas con abundancia de alimentos, pueden consumir hasta 66 kilogramos diarios, pero pueden sobrevivir, pero pueden sobrevivir con 7 kilogramos al día, son animales poligínicos, los machos detectan a la hembra en celo a partir del olor y las hormonas que se depositan en la orina, que le permiten al macho detectar este evento, si está receptiva, este la cortejará tocando los flancos con su cabeza, lamerá su región caudal, mientras la hembra lo rodeará, levantará su cola y adoptará una postura para el apareamiento, donde procederá a la copula, normalmente el cortejo y la reproducción ocurren en temporada lluviosa. la gestación de la jirafa dura 457 días, es decir 15 meses y 2 semanas, mientras esta en este periodo es cuidada por las demás integrantes del grupo, dando a luz una sola cría que es parida de pie y desde este momento los más fuertes sobreviven, ya que solo la caída durante el parto es de más de 2 metros. en casos extraordinarios nacen gemelos, a los 15 minutos de nacer la cría se pone de pie y comienza a alimentarse, las cuales pueden alcanzar una altura al nacer de 2 metros y pesan de 50 a 55 kilogramos. mientras van creciendo, la cría permanece escondida en la maleza, pero la madre no se aleja a más de 25 metros de distancia y es alimentada durante la noche, ya cumpliendo de 3 a 4 semanas, la madre y la cría se integran a las manadas y se colocan con otras en una guardería que les permite estar protegidas por otras madres, mientras que se van turnando para beber y comer, pasando por este evento diariamente durante 12 a 16 meses, que es cuando ocurre el destete. mientras van entrando a la madurez sexual, las hembras entran en este a los 3 a 4 años de edad y por lo general se quedan en el grupo, mientras que los machos de los 4 a los 5, ellos se vuelven solitarios y buscan su propio grupo, cosa que puede ocurrir a los 7 años, ya que la competencia puede ser muy alta. en la naturaleza tienen un promedio de vida de 10 a 15 años, esto ocurre porque son acosadas por la mayoría de los depredadores, ya que tienen que defenderse pateando y huir de los leones, leopardos y hienas, por lo que permanecen vigilantes, ya que la muerte puede estar en cualquier momento, sobre todo son vulnerables cuando beben agua, mientras que si estos factores se atenúan, como ocurre en estado de cautiverio, llegan a vivir de 20 a 27 años, donde los zoológicos deben de tener una gran extensión, además se les puede ver en conjunto de otros herbívoros, como ocurre en estado silvestre. por lo general son una especie que está estable, se les generaliza en una forma de preocupación menor, pero eso depende de la subespecie, ya que pueden tener un rango menor, su mayor peligro es que son buscadas por su piel, carne y cola para diferentes fines, desde cacería deportiva, comida hasta la brujería, también la destrucción de su hábitat impide que localicen alimento que se adecue a su forma, ya que son altamente dependientes de los árboles regionales, por lo que en algunos lugares es una prioridad su conservación, mientras que en otros donde hay una población aceptable, se permite la cacería con permisos. su rol en el ecosistema se enfoca en alimentarse de hojas, limitando la sombra que genera los árboles, esto permite que los pastizales puedan desarrollarse, además diseminan semillas y es presa de depredadores. el punto clave es que esta especie en conjunto de otros herbívoros han generado una simbiosis con ciertas aves, estas limpian sus cuerpos de parásitos y ellas obtienen comida, en muchos zoológicos sirven como atracción, además de que en los safaris turísticos también lo son y para rematar, es un ejemplo de la adaptación y por su morfología es un atractivo para la ciencia, uno de los animales que pertenece a la megafauna actual del planeta, que ha costado mucho trabajo su agrupación taxonómica, pero eso no impide el conocer más de esta especie, que son miradores andantes, adaptando su conducta a su anatomía, eso es la jirafa del norte. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!